Tengo la cabeza bien colocada, no me juego la vida por nada. Sé cuándo tengo que salir, sé lo que tengo de decidir. Claro que no, no voy a ir, mientras las cosas sigan así. Mientras que algo no lo permita, seguro que no, no voy a ir. No, no ensayaré otra vez, llegar al sitio donde tú estás. Mientras las cosas estén fatal, mientras peligros se estén acechando. Mientras las cosas estén fatal, mientras peligros se estén acechando. Tengo la cabeza bien colocada, no me juego la vida por nada. Sé cuándo tengo que salir, sé cuándo tengo que revenir. Sé que existen noches frías, en las que te sientes solo. Pero al menos se puede vivir, no hace tanto frío, esto no es el polvo. No se puede cambiar la realidad, hay que meterse de lleno en la verdad. No se puede cambiar, por muy pájaro libre que seas, no te juegues nunca la libertad. Tengo la cabeza bien colocada, no me juego la vida por nada. Sé cuándo tengo que salir, sé lo que tengo que decidir. Sé cuándo tengo que salir, sé lo que tengo que decidir. Te sé cuándo tengo que tener? Gracias por ver el video.